Estamos viviendo tiempos muy difíciles en varios sentidos, mucha violencia, mucha falta de amor y una falta de amor grave es el aborto. Una tercera parte de la humanidad está siendo eliminada a causa del aborto, pero hoy te invito a salir a las calles y a defender a aquellos que son los más inocentes, a ser voz de los que no tienen voz, a rezar por el fin del aborto. ¿Dónde? Bueno, en tres clínicas abortivas de Mary Stops. Vamos a estar en la colonia Roma, que es Manzanillo número 49, en Coyoacán, en la avenida Miguel Ángel de Aquevedo y en Iztapalapan, trigo número 8, del 18 de febrero al 29 de marzo. Te invito a ser parte de este ejército de oración y a formar parte del inicio del fin del aborto. 40 días por la vida. ¡Suscríbete al canal!